cómo podemos vender más hablando más o hablando menos y esta es la regla número 15 permita que las otras personas hablen más hola amigos mi nombre es anuor y bienvenidos a mi canal yo muy contento porque cada vez tenemos más suscriptores en este canal hemos pasado los 36 mil suscriptores muy rápidamente gracias a todos ustedes si aún no estás suscrito hazlo ahora mismo ahora estamos haciendo una serie de vídeos sobre el libro cómo ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie y hemos hecho los capítulos iniciales en vídeos cortos de aproximadamente unos cinco minutos están buenísimos no los has visto quieres verlos te dejo aquí el link para que vayas directamente a verlos te sugiero que lo hagas en la misma secuencia en que Dale Carnegie estructuró su libro ahora en esta sección estamos hablando sobre quién habla más y lo importante que es permitir que las otras personas hablen más veamos casi todos nosotros cuando tratamos de atraer a los demás a nuestro modo de pensar hablamos demasiado cuál es el estereotipo de un vendedor si correcto aquella persona que habla y habla y habla y habla y trata de vender ideas productos y servicios cuál es el estereotipo también de aquella persona que va por primera vez a una cita se sienta frente a la muchacha y comienza a hablar hablar y hablar y hablar y después de media hora la muchacha dice a qué hora me voy de aquí no puedes cambiar el modo en que las otras personas piensan si no conoces a las otras personas por eso la regla número 15 dice permite que las otras personas sean las que hablan más ahí tendrás más información tendrás más conocimiento y sabrás cómo guiar poco a poco estas opiniones dejemos que hable la otra persona ella sabe más que nosotros acerca de sus negocios y sus problemas dejemos que la otra persona sea la que hable permitamos a la otra persona que hable porque porque mientras más habla más información tenemos nosotros mientras más habla más conocimiento tenemos nosotros y qué importante el conocimiento es poder no va a permitir esos datos esa información nos va a servir para poder guiarlos luego hacia lo que nosotros queremos influir en ellos para que ellos hagan lo que nosotros queremos hacer y ellos quieran hacerlo también qué importante es dejar a las personas que hablen también cuando ellos están hablando vamos a vernos tentados a interrumpirlos pero no lo hagamos todavía más bien dejémoslo que suelten toda la información que tienen cómo hacemos esto con preguntas abiertas haciéndole sentir que estamos interesados en lo que ellos están diciendo con preguntas por ejemplo como qué interesante lo que estás diciendo podrías contarme un poco más sobre ese punto o qué interesante no he visto antes una persona que tenga ese nivel de conocimiento y detalle sobre esas máquinas podrías explicarme un poco más qué interesante estoy interesado en lo que tú estás diciendo y esto lo va a motivar a que siga hablando permite que las otras personas sean las que hablen tendrás más información más conocimiento y más poder hasta nuestros amigos prefieren hablarnos de sus hazañas antes que escucharnos hablar de las nuestras y esto es lógico a las personas les gusta hablar sentirse importantes y recuerda como vimos en los vídeos anteriores si hace sentir a la otra persona importante va a conectar más rápido emocionalmente contigo mientras más conectado esté emocionalmente contigo correcto más probabilidades de influir en ella tendrás mientras más conectado emocionalmente positivamente por supuesto esta sensación este sentimiento este camino al corazón va a permitirte que luego ellos hagan lo que tú quieres que ellos hagan porque ellos quieren hacerlo así de simple esto es el mundo de hacer sentir a las personas importantes como las haces importantes permitiendo que ellas sean las que hablan te gustó este vídeo ponle like y suscríbete aquí a mi canal ahora te voy a dejar aquí un link para que vayas a la siguiente sección la regla número 16 de este libro cómo ganar amigos e influir en las personas desde el kernigui tienes comentarios preguntas quieres contarnos alguna historia ponla aquí abajo encantados de recibirla ahora te voy a dejar aquí dos alternativas para que vayas a un nuevo vídeo y te mantengas dentro de este maravilloso mundo del marketing la innovación y el emprendimiento aquí clic y nos estamos viendo muy pronto chau 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 chau